Bienvenido a nuestra iglesia, esta es una iglesia que también le amo a usted Muchas gracias Carlos, que gusto poder estar con ustedes Les traigo saludos desde Guatemala, nuestros pastores le mandan saludos Y había oído de ustedes y sé que están haciendo grandes cosas Los felicitamos, sigan adelante, para mí es un gusto poder estar aquí con ustedes Y que dichosotos ustedes, porque tienen feriado el Día del Padre, en Guatemala es el 17 de junio Pero no hay feriado oficial, así que disfrútenlo usted, verdad, usted que tiene feriado Es un gusto poder estar aquí con ustedes, quiero contarle, mi nombre es Jorge Erdmenger Estoy casado desde hace 19 años, felizmente casado con Claudia, que me acompaña hoy Y mis dos hijos, Daniel, que tiene casi 16 años, y mi hija Kristen, que tiene también 13 años Es un gusto, trabajo en la Frater como el director de células, tengo 7 años de estar trabajando Más tengo 26 años de ir a la Frater en Guatemala Y pues es un gusto para mí poder compartir hoy aquí con ustedes Y quiero hacerle una pregunta, ¿a quiénes le gustan los regalos? A todos nos gustan los regalos, ahorita las esposas están codeando al esposo Mira mi perfume, mi perfume A todos nos gustan los regalos Hoy nosotros como familia recibimos un regalo Y a todos nos gustan los regalos Si usted mira, por ejemplo, el día del cariño Yo no sé, aquí tal vez pasa lo mismo En Guatemala usted mira tráfico Porque la gente está comprando regalos Navidad, el día de la madre Mire, para el día de la madre hay más tráfico que para el día del padre Porque al día de la madre le celebran más que el día del padre A los restaurantes llenos, el día del padre no muy lleno Pero también están dando o hay tráfico porque están comprando regalos Así que a todos nos gustan los regalos Y yo quiero que piensen cuatro cosas acerca de los regalos Porque cuando hablamos de regalos generalmente pasan estas cuatro cosas Cuando damos un regalo Damos un regalo porque queremos demostrar cierto precio Cuando usted le da un regalo a alguien Lo que estás diciéndole a esa persona es Me importas, te aprecio Por eso te doy un regalo La segunda cosa es que cuando usted da un regalo Usted espera que usen el regalo No que lo vayan a guardar por ahí Yo recuerdo que hace algunos años Mi esposa me regaló una churrasquera Y yo fui el hombre más feliz con esa churrasquera Porque yo no soy muy bueno para cocinar Casi no me meto a la cocina Pero con la churrasquera yo empecé a usar la churrasquera Y me convertí en un amante de los churrascos Y yo le aso carne, le aso pollo, pescado, melocotones, piña Lo que usted quiera todo lo hacemos ahí Hasta pasteles metemos ahí al asador Pizzas lo que usted quiera Y mi esposa es más feliz Ella salió mejor con el regalo Porque ahora me dice desde que tenés churrasquera Ahora me cocinaste a mí Y el regalo era para mí Pero ¿qué pasa? Cuando usted da un regalo Usted espera que usen el regalo La tercera cosa Cuando damos un regalo Es que el regalo Usted que recibe un regalo Es gratis Pero alguien pagó por ese precio Es decir, yo recibí hoy un regalo Para mí fue gratis Usted recibe un regalo el día del padre El día de su cumpleaños Lo que usted quiera Para usted es gratis Pero no se olvide que cuando usted recibe un regalo Alguien pagó por el precio de ese regalo Si usted recibe un regalo Alguien tuvo que salir de su casa Gastar tiempo Ir a una tienda A un centro comercial Lo que sea Pagar por el regalo A veces hasta pagar por el empaque Y darle el regalo a usted El regalo para usted es gratis Pero para la persona que da el regalo No es gratis Hay un precio que pagar Nada es gratis Y la cuarta cosa Con los regalos Es que cuando usted da un regalo Usted espera una reacción Generalmente la reacción es de agradecimiento Pero siempre que damos un regalo Hay una reacción Es decir Ah, que buenísimo el regalo Me dieron este regalo Y usted le cuenta a la gente Hay una reacción Y con estas cuatro cosas en mente Yo le quiero llevar a la Biblia Y encontrar algunos regalos Que Dios nos ha dado Y no pierda de vista Estas cuatro cosas Que vimos acerca de los regalos Y la primera Quiero que me acompañe Efesios capítulo 2 Versículo 8 Efesios capítulo 2 Versículo 8 Pablo le está escribiendo a los Efesios La pistola de los Efesios es muy rica Y Pablo le dice lo siguiente a los Efesios Porque por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no por ustedes Sino que es el regalo de Dios Yo le estoy leyendo la nueva versión internacional Esta aquí aparece la Reina Valera No de vosotros pues es don de Dios Esa palabra don En la Reina Valera está traducida como don En la nueva versión internacional Ya está traducida como regalo La palabra original en el griego Es un regalo Está haciendo deber a un regalo Esa palabra don Quiere decir regalo Así que Por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no por ustedes Sino que es el regalo de Dios Yo quiero que nos detengamos un poquito En ese versículo Y dice Porque por gracia Ustedes han sido salvados La palabra gracia Por gracia Es decir Recibimos algo que no merecíamos recibir Nuestro pastor Jorge H. López Define gracia Como el favor inmerecido De Dios Wayne Gruden Un teólogo Describe la gracia Como la bondad Para aquel que recibe O que merece Solo Castigo Gracia Gracia Cumple requisito 3 Este no lo cumple Y el 4 Tampoco lo cumple No procede No procede No le damos la visa No le damos el préstamo No le damos La beca No le damos Lo que usted está aplicando Pero gracia Pero gracia Es lo que Dios hizo con nosotros Porque cuando usted y yo Éramos pecadores Y entonces Nosotros queríamos recibir Esa salvación de Dios O esa salvación Venían y vieron nuestro expediente Ok Jorge Herminger Se merece la salvación Es un pecador Hizo esto Hizo esto Habla de esta manera Esto y esto Y esto No procede la salvación Para Jorge Herminger Y entonces Dios dijo No La salvación Se la vamos a dar A él Por gracia Porque aunque no lo merezca Recibimos la salvación Va a recibir la salvación Yo no merecía mi expediente No aplicaba los requisitos No podían ser cumplidos Pero Dios dijo No Por gracia Le vamos a dar la salvación Al ser humano Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Mediante la fe Esto no por ustedes Sino que es el que Regalo Porque por gracia Ese fue el regalo El primer regalo Que vemos hoy Es que Por gracia Nosotros fuimos Salvados Y esa palabra salvados Es decir Rescatados Dios fue nuestro héroe Ahorita están de moda Las películas De héroes Y la mejor escena Es cuando el héroe Viene y rescata A la mujer ¿Verdad? Ahí se emociona La música Eso fue lo que Dios Hizo por nosotros Dios es nuestro héroe Que nos rescató Vino a rescatarnos Nos vino a salvar Nos vino a salvar Porque por gracia Ustedes han sido Salvados Y yo defino La palabra salvación Como algo así De estar en un lugar Donde no queríamos estar O donde no debíamos estar Y pasar A un lugar Donde si debemos De estar Algunos Hace algunos años Fui con unos amigos Al puerto de San José Puerto Pacífico En Guatemala Tal vez usted conoce Y nos metimos mar adentro Íbamos caminando Todavía llegábamos Yo no soy un experto Con el mar Pero lo que si me enseñaron Mis papás Es que cuando uno ya no topa Hay que regresar Cuando uno ya no llega En el suelo Ahí hay problemas Hay que regresar Y entonces Yo estaba bien caminando En eso ya no llegué Iba con Ludwin Otro amigo Y con Esvin Otro amigo Y en eso yo ya no topé Y entonces le dije a Ludwin Ludwin Ya no llego Y él me dijo Yo tampoco Regresemos Le dije yo Y entonces me dijo Si regresemos En eso volteé a ver A Esvin Y Esvin Se estaba ahogando Ludwin Esvin Se estaba ahogando Y entonces regresamos Lo empezamos a empujar Nos hundíamos Y lo empujamos Nos hundíamos Y lo empujamos Nos hundíamos Y lo empujamos Hasta que llegó a la orilla Y lo salvamos Ese día Esvin pasó De un lugar Donde no quería estar O donde no debía de estar A un lugar Donde si Debía estar O donde si quería estar Estábamos con mi hijo Daniel En ese tiempo Tenía tres años En una calle Que a veces cierran Y la gente sale a caminar A correr Con los perros Daniel estaba chiquito De tres años Y en eso Un perro grande Lo empezó Él estaba jugando Por ahí Un perro grande Lo empezó a perseguir Daniel vino llorando A mí Corriendo Se me tiró a los brazos Y yo lo cargué Y le dije al perro Ay, chucho Deje de molestar Y fue salvado Daniel pasó De un lugar A donde no quería estar Donde el perro Lo iba a morder A un lugar Donde si Quería estar Salvado Eso fue lo que Dios Hizo por nosotros Nos salvó Lo sacó de usted De un lugar Donde no quería estar O donde no debía estar A un lugar Donde si debía estar Y yo le agrego Por la ayuda De alguien más Eso fue lo que Jesucristo hizo Por usted Y por mí Yo no sé su pasado Pero quiero contarle Yo fui formado En un hogar Donde mi papá Se fue a la casa Cuando yo tenía 11 años Y empecé a vivir Con muchos complejos Yo no podía hablar En público Yo estaba enfrente De 5 personas Y empezaba A tuartamudear Porque yo creía Que no valía Lo suficiente Yo me ponía a pensar Si mi papá Se fue de la casa Es porque yo no valgo Lo suficiente Para que mi papá Se haya quedado A luchar por su matrimonio Y mi mamá Le tocó sacarme adelante Y empecé a crecer Con muchos complejos Y con muchos complejos Hasta que un día Jesucristo Entró a mi corazón Y me salvó Me rescató Porque me pasó De un lugar Donde yo no quería estar A un lugar Donde yo sí quería estar De un lugar Donde yo no debía de estar A un lugar Donde sí debía de estar Con la ayuda de alguien Eso es la salvación Y encontré el valor Para mi vida Encontré Porque debía de existir Encontré Porque debía levantarme Cada mañana Y eso es lo que Dios ha hecho por usted Y por mí Nos ha salvado Nos ha rescatado Ese fue el regalo Ese fue el regalo Porque por gracia Ustedes han sido salvados Efesios 2 Porque lo apreciaba Porque le quería Demostrar su valor De tal manera Amó Dios al mundo Dios lo amó De tal manera A usted Cuando usted Recibe esa salvación Cuando yo le digo Porque por gracia Hemos sido salvados Es porque Nos amó Y quiso demostrar Ese amor Nunca se olvide De que Dios Lo ama Porque por gracia Hemos sido salvados Ese amor Manifiesta Ese regalo Recuerde Hay un precio Que pagar Hay un precio Que pagar La salvación No fue gratis Tuvo que morir Jesucristo Juan 3 16 De tal manera Amó Dios al mundo Que Dio A su hijo Unigénito Para que todo aquel Que en el cree No se pierda Más tenga Vida Eterna Sabe a veces Usted sale a comprar Un regalo Le dice a la esposa Anda a comprarle El regalo Para fulano Y tal Ok ¿Cuál es el presupuesto? O ¿Cuánto me puedo Gastar en el regalo? O a veces usted Está comprando el regalo Y dice ¿Cuánto quiere gastar? Y entonces usted Viene y hace su presupuesto Y tiene un tope Y empieza No eso no me alcanza Mire tal vez eso O mire Tengo para esto Y empieza hasta A regatear Mire me quiero llevar eso Yo sé que voy a quedar Bien con esa persona Pero no me alcanza Y empieza a regatear Le voy a decir una cosa Cuando Dios Tuvo que pagar el precio Por usted Y por mí No regateó Pagó lo más Caro Y lo más Importante Que era Que era Su hijo Cuando usted Se mira en el espejo Diga Yo valgo Tanto Que Dios Dio a su hijo Dios no tuvo Que regatear Él dio lo más Que podía Dar Pagó Pagó Un precio Porque no le da Un aplauso fuerte A Dios Porque pagó El precio Ahora hay una reacción Oh Ahí se pone buena la cosa Ahí viene nuestra parte Porque por gracia Ustedes han sido salvados Por gracia Ustedes han sido salvados Mediante la fe Esto no por ustedes Sino que es el Regalo de Dios Ahora ¿Cuál es la reacción? La reacción Es Que nosotros Tenemos que aborrecer El pecado Hubo algo Que Dios hizo Por nosotros Nos amó Pagó el precio Ahora Recibo el regalo ¿Cuál es mi reacción? Mi reacción Es que yo tengo Que aborrecer El pecado Acompáñeme a Romanos Capítulo 6 Versículo 1 Romanos Capítulo 6 Versículo 1 Yo le leo La nueva versión Internacional Que concluiremos Vamos a persistir En el pecado Para que la gracia Abunde De ninguna manera Nosotros no Nosotros Que hemos muerto Al pecado ¿Cómo podemos Seguir viviendo En el? ¿Acaso no saben Ustedes que todos Los que fuimos Bautizados Para unirnos Con Cristo Jesús En realidad Fuimos bautizados Para participar En su muerte? Por tanto Mediante el bautismo Fuimos sepultados Con el En su muerte A fin de que Así como Cristo resucitó Por el poder Del Padre También nosotros Llevemos Una Vida Nueva Andemos en Novedad De vida Dice Una vida Nueva Entonces Recibimos El regalo Nosotros Tenemos que Aborrecer El pecado Porque Pablo le Escribió A los romanos Ok Recibieron La gracia Ahora Como hay Gracia Vamos a Sobreabundar En el pecado No Tiene que haber Un cambio De vida Antes yo Estaba en esto Ahora yo Recibo Ese regalo Y mi reacción Es cambiar De vida Una vida Nueva Como reacciona Usted ante el regalo De la salvación Entonces Aborreciendo El pecado Segundo regalo Acompáñeme A romanos Capítulo 5 Versículo 17 Romanos Capítulo 5 Versículo 17 Pues si por la Transgresión De un solo Hombre Reinó La muerte Con mayor Razón Los que Reciben En abundancia La gracia Y el Don De la Justicia Vuelve a aparecer La palabra Don Que es Regalo Y el Don De la Justicia Reinarán En vida Por medio De un Solo Hombre Jesucristo Se lo Vuelvo a leer Pues si por la Transgresión De un Solo Hombre Reino La muerte Con mayor Razón Los que Reciben En abundancia La gracia Y el Don De la Justicia Reinarán En vida Por medio De un Solo Hombre Jesucristo No solo Fuimos Salvados Fuimos Justificados La justificación Es el acto Instantáneo Y legal En que Dios Piensa De nuestros Pecados Como Perdonados Y la justicia De Cristo Como Perteneciéndonos A nosotros Y nos declara Justos A su vista Es el acto Legal En que Dios Nos hace Libres Recibimos El regalo De la salvación Pero también Recibimos El regalo De la justificación Usted y yo Fuimos Justificados Por un juez Es decir Jesucristo Siendo justo Imputó Su justicia En nosotros Es decir Nos trasladó La justicia Y nos hizo Justos Nos hizo Libres Yo no sé Quien es El Salvador Pero le quiero Contar en Guatemala Por ejemplo Si usted va Manejando Y atropella A una persona O tiene un accidente Y hay heridos Una de las otras personas Se va al hospital herido Usted queda Preso Bajo arresto domiciliar O preso Bajo Lo llevan a un Juzgado De turno Y lo llevan a una Como Oficina Y ahí está preso Usted Hasta que el herido No se presenta Y no desiste Y dice Estoy bien La persona Por ejemplo Que iba manejando No queda libre Estaba yo En una reunión Estaba en ese tiempo Coordinando el grupo De jóvenes El otro coordinador Se llamaba Luis Marroquín Y la reunión Empezaba Ocho de la mañana O un domingo Y Llegué a las ocho Menos algo Luis Marroquín No llegaba Empezó la reunión Luis Marroquín No llegaba Y no llegó Hice yo toda la reunión Él tenía que estar Ahí conmigo Y al final de la reunión Recibió una llamada De su esposa Y me dijo Jorge Fíjese que Luis No pudo llegar Porque iba de camino Para allá Y atropelló A una señora Y pero está bien Ahorita está En ese juzgado Donde yo le digo Estaba Realmente estaba detenido Estaba preso Y él no puede salir Porque a la señora Se la llevaron al hospital Y entonces Yo llegué Inmediatamente Terminé Ya había terminado La reunión Agarré mi carro Y lo fui a buscar Y llegué con él Luis como estás Pues estoy bien En ese momento Yo lo que hubiera Querido hacer Es decirle Mira ¿Por qué no vamos A desayunar? ¿Por qué no nos vamos A desayunar a campero? ¿Por qué no nos vamos A echar unas pupusas? Por cierto Que buenas las pupusas De aquí ustedes Buenísimas Ni le digo Cuántas me he comido Así que yo hubiera Querido llegar Luis ¿Por qué no vamos A desayunar? ¿Por qué no nos vamos A echar un pollito campero? Unas pupusas ¿Por qué no nos vamos A echar unos huevitos Con frijoles Y chirmol? Yo hubiera querido Pero él no hubiera Podido salir Porque estaba detenido Tenía una condena Que pagar Hasta que el juez No dijera Él queda En libertad Se arregló su asunto Y él quedó En libertad ¿Por qué? Porque un juez dijo Ella no tiene ningún Asunto legal Queda libre Eso fue lo que Dios hizo Con usted y conmigo Cuando nos justificó Usted y yo Estábamos condenados A la muerte eterna Usted y yo Estábamos condenados A vivir separados de él Por toda la eternidad Por todo El resto De nuestra eternidad Pero Jesucristo Pagó El precio Y nos justificó Nos compró Y dijo No Él ya no tiene Ninguna condena Él queda Libre Mire lo que dice Pagó el precio Quiero que me acompañe Esta cita Romanos 3 24 Romanos 3 24 Pero por su gracia Son justificados Gratuitamente Mediante La redención Que Cristo Jesús Efectuó Se lo vuelvo a leer Pero por su gracia Son justificados Gratuitamente Mediante La redención Que Cristo Que Cristo Jesús Efectuó Jesucristo Nos justificó Él pagó El precio Hubo un precio Que pagar Por nuestra justificación También Pero él lo pagó Ahora ¿Cómo reaccionamos ¿Cómo reaccionamos Ante la justificación? Reaccionamos Por medio De la Santificación James Leo Garrett Dijo acerca De la santificación Otro teólogo Dijo La santificación Es la dedicación O consagración Que comprende Una separación Este concepto Está arraigado En la verdad De que Dios Es santo Y afirma Que los seres humanos Deben De llegar A ser Santo La justificación Obra En nuestras vidas Y nosotros Reaccionamos Con la Santificación Y la santificación Es un proceso La justificación Es de una vez Por todas En nuestras vidas Es un acto legal Y la santificación Es un proceso De todos Los días Dice Gálatas Que hay una naturaleza Pecaminosa Y manifiestas Son las obras De la carne Pero Las obras Del espíritu Son Y usted sabe Cuáles son Esa naturaleza Pecaminosa La tenemos que hacer Morir todos los días Eso es La santificación Como reacciono Yo a la justificación Haciendo morir Mi moralidad O mi naturaleza Pecaminosa Todos Los días Todos Los días Romanos 12 8 Se lo leo aquí Dice Por tanto hermanos Tenemos una obligación Pero no es de vivir Conforme a la naturaleza Pecaminosa Tenemos una obligación Pero no debe vivir Conforme a la naturaleza Pecaminosa Sino que nuestra obligación Es con Dios Cuando Jesús Nos justificó Esa obligación A la naturaleza Pecaminosa Se rompió Antes usted no podía Dejar de pecar Pero ahora puede Dejar de pecar Ya no tenemos Obligación Ya no tenemos Ninguna obligación Es como cuando Tal vez Usted termina de pagar Una deuda al banco Por ejemplo Usted está pagando 300 dólares mensuales Y paga Y paga Y paga Y termina Usted cree que el siguiente mes Donde usted ya no tiene obligación Va a llegarle a decir al banco Mire yo ya me acostumbré Tan bonito que siento Venir aquí a pagar al banco Aquí están otra vez Los 300 dólares Porque me hacen falta Pagarle los 300 dólares Usted iría a pagar Esos 300 dólares Porque ya no tiene Ninguna obligación Usted antes tenía La obligación Con la naturaleza Pecaminosa Ahora la tiene con Dios Ya no con la naturaleza Pecaminosa Usted puede dejar A un lado La naturaleza Pecaminosa Eso es el proceso De santificación ¿Cuándo? Todos los días No es que yo ya tengo 30 años De ser cristiano Todos los días Todos los días Hasta que usted Este con Cristo Va a dejar De santificarse Pero mientras Usted esté aquí En la tierra Y yo esté aquí En la tierra Todos los días Tenemos que estar En el proceso De santificación Nunca vamos A alcanzar La perfección Hasta que estemos En el cielo Explico Todos los días Que tengo 50 años De ser cristiano Es que ahora Ya soy líder No importa Todos los días Todo ser humano Tiene que practicar La santificación Y esa es la reacción Al regalo De la justificación Dos regalos La salvación La justificación Y quiero que me acompañe Al tercer regalo Ese lo va a encontrar En Efesios Efesios capítulo 3 Versículo 7 Efesios versículo 3 Perdón Capítulo 3 Versículo 7 De este evangelio Llegué a ser servidor Como regalo Que Dios Por su gracia Me dio Conforme a su poder Eficaz Mire Mire que interesante esto De este regalo Llegué a ser servidor Como regalo Que Dios Por su gracia Me dio Conforme a su poder Eficaz Pablo Mire No quiero que pierda De vista esto Pablo De este evangelio Llegué a ser servidor Como Como que dice Como que Como regalo De este evangelio Llegué a ser servidor Como regalo Que Dios Me dio Por su poder Eficaz Por su gracia Pablo miraba El servirle Como un regalo Como un regalo El tercer regalo Es poderle servir Mire Pablo persiguió A la iglesia Pablo tuvo un cambio Como el que usted Yo hemos tenido Después de que éramos Estábamos muertos En pecado Ahora recibimos Una nueva vida Y Pablo mira Ese Poder servirle a Dios Como un regalo Como un regalo Pero quiero que no pierda De vista algo La vida de Pablo Que era el evangelio De Pablo O sea De este evangelio Llegué a ser Ser un servidor Para Pablo Que era eso Que era ser un servidor Del evangelio Era predicar el evangelio Pablo vino Y predicó A todos los gentiles La palabra de Dios Formó iglesias Pero cual fue Las consecuencias Que Pablo tuvo que vivir Para eso Acompáñeme A segunda de Corintios Segunda de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Mire para Pablo Lo que era el evangelio Mire para Pablo Lo que era el evangelio Segunda de Corintios 11 23 Son servidores De Cristo Que locura Yo lo soy Más que ellos Está hablando De los otros apóstoles He trabajado Más arduamente Mire pues Mire lo que Pablo Vivió He sido Encarcelado Más Veces Había sido Encarcelado Más que todos He recibido Los azotes Más Severos Como habían sido Los azotes Severos Más severos Describe Como habían sido Los azotes No fueron azotes Suaves Fueron los más Severos He estado En peligro De muerte Una vez ¿Cuántas? Muchas Veces Repetidas Veces Dice la nueva Versión Internacional Cinco veces Recibí de los judíos Treinta y nueve Azotes Treinta y nueve Por cinco ¿Cuánto es? ¿Cuánto? Ciento Ciento Noventa y cinco Azotes Escribe Pablo Fueron treinta y nueve Azotes Cinco veces No solo fue una No fueron dos No fueron tres Fueron cuatro No fueron cinco Pero no pierda de vista Que Pablo está diciendo De este evangelio Llegué a ser servidor Como regalo No lo pusieron En alfombra roja No lo pusieron A dormir En cinco estrellas En un hotel No lo pusieron Como el rey No lo pusieron Como el mejor No Le dieron Azotes Y eso Para él Era servirle Ese era el regalo De Dios Tres veces Me golpearon Con varas No una No dos Tres Una vez Me apedrearon Una vez Naufrague ¿Cuántas? Tres veces Naufrague Yo no sé Si usted Naufragado Algún día Es horrible Yo no Yo no he naufragado Pero imagino Que es horrible Usted Tres veces Me golpearon Con vara Una vez Me apedrearon Tres veces Naufrague ¿Lo han apedreado Usted alguna vez Sirviendo? A mí Nunca me han apedreado Solo un dulce Me tiraron En una piñata Y me dolió Usted Y eso Que el dulce Se rompió Imagínese Una piedra Tres veces Naufrague Y pasé Un día De noche Como naufrago En alta mar Mi vida Ha sido Un continuo Ir Y venir De un sitio A otro En peligro De ríos En peligro De bandidos En peligro De parte De mis compatriotas En peligro De manos De los Peligro De parte De los falsos Hermanos Este Este había tenido Peligros De todos Peligros Me comí una línea Pero le vuelvo A leer El 26 Mi vida Ha sido Un continuo Ir y venir En un sitio A otro En peligro De ríos Peligro De bandidos Peligro De parte De mis compatriotas Peligros A manos De los gentiles Peligros En la ciudad Peligros En el campo Peligros En el mar Y peligro De parte De los falsos Hermanos Todos Le habían hecho Algo Peligros De todo De los buenos Y de los malos De los de a favor Y de los de en contra He pasado Por muchos Trabajos Y fatigas Y muchas veces Me he quedado Sin dormir He sufrido Hambre Y sed Y muchas veces Me he quedado En ayunas He sufrido De frío Y de desnudez Imagínese Lo que ha sufrido Pablo Y a veces Nosotros Quejándonos Porque no hemos Comido En tres horas A la Dios Por servirte No he comido Pobre yo Como si fuera Poco Cada día Que pasa Sobre mi O cada día Pesa sobre mi Perdón La preocupación Por todas Las Iglesias Ahora Ahora volvamos Al versículo Después de que Pablo sufrió Todo eso Recuerde El versículo De este evangelio He llegado A ser servidor Como regalo Que Dios Por su gracia Me dio Imagínese Todo lo que Sufría Pablo Y lo miraba Como un regalo ¿Cuál es ¿Cuál es la reacción A ese regalo De poderle servir? Sírvale Usted tiene la oportunidad De servirle A una iglesia Con instalaciones Con los recursos Donde no lo van A pedrar Donde usted se va A poner el Tacucha De servidor Y no lo van A pedrar Es más Lo van A respetar Y le van A decir Yo me cuadro A lo que usted Me diga Sírvale Sírvale Sirva como líder De célula Como maestro De la facultad Usted está En una iglesia Donde por ser Líder de célula No le va a pasar Nada Sino que bendiciones Va a conocer gente Va a poder ayudar A otros Ese es el regalo Si Pablo Sufriendo Todo lo que sufrió Lo miraba como regalo ¿Cómo no le vamos A servir nosotros Que estamos En un momento Donde le podemos Servir Nítido ¿Cómo no le vamos A servir? Vaya una célula Tal vez usted me dice Jorge Mi vida En la situación Que está Yo no puedo ser líder Ok No le pido Que sea líder Ahorita Le pido Que vaya a una célula Y que sirva Como pueda servir Ahí A lo mejor Llevando la refacción A lo mejor Llevando a otras personas No tiene que tener Un puesto Para servirle Es la actitud Del corazón Si usted tiene Una buena actitud Lo va a llevar Al puesto Y va a poder En un puesto Influir a otros Pero no necesita El puesto Vaya una célula Mire pero que estoy Metido en pecado Deje el pecado Vaya una célula Ahí lo van a ayudar A dejar el pecado Y sirva ahí En lo que pueda servir Esa es nuestra reacción El tercer regalo Es servirle ¿Cómo le vamos A reaccionar a Dios? Sirviéndole Con todo nuestro corazón Con toda nuestra pasión Aquí hay gente Apasionada Que está sirviendo Si aún no le sirve Sírvala Sírvale Inscríbase en la facultad De liderazgo Averigüe Cómo es eso Empiece ese proceso Y conviértase En un voluntario Como muchos Que hay aquí Y si usted ya le sirve Yo le quiero decir Con todo mi corazón Sírvale Con todo su corazón A él Sírvale No se canse No se canse Sea puntual A sus reuniones Acate las órdenes Hágalo con pasión Si está por tirar La toalla Si usted dice No hay mucho servicio Agarre nuevas fuerzas Porque es un regalo Que Dios nos da Que le podamos servir Todos los días De nuestra vida Y el sueño Es que no solo nosotros Que nuestros hijos Que las siguientes generaciones Les sirvan Sea un modelo Para sus hijos Para que ellos también Le puedan servir a él Y reciban ese regalo Cuando usted y yo Transmitamos eso A nuestros hijos Vamos a estar haciendo Un boom Con las siguientes generaciones Esta iglesia tiene años Para seguir Esta iglesia puede seguir Por años Porque nuestras generaciones Fueron enseñadas A servirle a él No a ser servido Recuerde Jesucristo no vino A ser servido Él vino a servir Y esa es la actitud Que todos debemos de tener Y enseñarle a nuestros hijos A servir a otros Esa es la reacción Al tercer regalo Yo le voy a invitar A que se ponga de pie Y que con estos tres regalos En mente La salvación La justificación El poderle servir Usted se comprometa Con él A dejar el pecado A vivir en santidad Y a poderle servir Tome hoy la decisión De servirle Y mientras Tiene eso en mente Yo le voy a pedir Que cantemos esta canción Y que le agradezcamos a él Porque él murió Por nosotros Él nos dio estos regalos Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré agradecerte Lo que has hecho por mí Solo puedo darte ahora Mi canción Para darte las gracias Perdón a sus brazos Lo que has hecho por mí Back to school And a sus brazos Y que me has dado Quítate ll Tranquil Cuando lo que has hecho por mí En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo a mi Y la eterna regalaste al morir Por tu sangre tengo entrada, ante el trono celeste Puedo entrar confiadamente ante ti En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo a mi En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo a mi Esa, eres mío, sabes mío Esos y señal, me am valor Esos, eres mío, sabes mío Esos, eres mío, sabes mío Dígale suavemente nuevo Nuevamente gracias 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 Señor Gracias Gracias mi Señor Jesús Gracias Dele gracias porque Él lo salvó Gracias Señor Él lo justificó, Él lo rescató Gracias mi Señor Jesús Gracias 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 Te damos gracias Dios Hoy te damos gracias Te damos gracias Porque tú nos rescataste Porque tú nos salvaste Porque estamos estando en pecado Tú nos rescataste y nos salvaste Fuiste nuestro auxiliador Hoy te damos gracias Porque nos justificaste Estando condenados a la muerte eterna Tú nos diste vida eterna Gracias Hoy te agradecemos con todo nuestro corazón Gracias porque nos das el privilegio De poderte servir Gracias porque nos das ese privilegio De poderte ser útiles Dios Hoy queremos servirte Dígale hoy quiero servirte Hoy tomo la decisión de servirte En lo que tú quieras que yo te sirva Pero hoy quiero servirte Tome la decisión hoy de consagrarse a Él Decirle Señor Yo quiero ir a una célula y servirte ahí Quiero servirte Venir aquí a la iglesia y servirte En lo que tú necesites que yo te sirva Gracias Dios Hoy nos comprometemos a dejar el pecado Hoy nos comprometemos Dios En reacción a lo que tú hiciste A vivir esa vida en santidad A hacer morir la naturaleza pecaminosa Todos los días de nuestra vida Porque hoy entendemos que tú nos salvaste Y nos justificaste Pero que esperas nuestra reacción Queremos servirte con todo nuestro corazón Con todo nuestro corazón Gracias Señor Yo quiero que siga con sus ojos cerrados Y quiero hacer una pregunta La Biblia nos ayuda